Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo. Que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús.